Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ale Ale Hoy les voy a enseñar la, no se, ni quinta o sexta parte de mi maqueta de Minecraft Ya la avance mas, lo siento si no subo videos de mi maqueta Es que con los 65 suscriptores, ya me enfoque mas en la maqueta Y miren, le hice, mas bien me desenfoque en la maqueta Pero miren, ya le hice unas casas, unas 3 casas Y le puse un pozo, miren a la aldea No se como me haya quedado, no estoy diciendo que sea el mejor mapa de Minecraft Pero esos son los arreglos que le he hecho, también le he puesto mas pasto De hecho estoy pensando en la construcción de mas casas Y eso, ah y por allá, no se si lo vean, le puse un bioma de jungla No se si lo alcancen a ver, pero ahí están los arboles de jungla El otro lado, sí lo sacanale